Compañera, vea usted, me acompaña en este momento Gerardo Jiménez, y es que este caballero es parte de los custodios electorales que están convocando a protesta el próximo lunes. ¿Por qué causa, Gerardo? Bueno, muy buenos días, compañeros. Es un gran honor saludarles. Pues fíjese que ya son dos meses que pasaron las elecciones generales y a nosotros nos ha hecho efectivo el pago por haber trabajado como custodio electoral y también nosotros hemos quedado pendientes, esperando, y a la fecha no dicen nada cuándo, si se va a pagar o no se va a pagar, porque somos más de 17 mil custodios electorales y operadores que estamos sin el pago. No hay humo blanco, no hay humo blanco que nos digan ya esta semana o la siguiente semana se les va a pagar, entonces por eso nosotros estamos ya preparándonos para este lunes comenzar con las medidas de presión en el CNE y luego en la Secretaría de Finanzas. ¿Esto es en todo el país? ¿En todo el país quedaron pendientes de pago? En todo el país estamos pendientes de pago más de 17 mil entre custodios electorales y operadores. Necesitamos que se nos haga efectivo, que no nos digan que ya nos pagaron, que son mentiras, no nos han pagado a la mitad de custodios ni operadores. ¿De cuánto es el salario? A los operadores de 4 mil empiras y a los custodios 2 mil empiras, eso fue lo que se nos ofreció. Antes tuvimos una previa preparación, inducción, lo que teníamos que hacer y se cumplió con lo que teníamos que hacer. Así esperamos que nos cumplan a nosotros, con ese dinero que nos deben todavía, por favor, por favor, CNE, don Lino Tomás Mendoza, sea realista. No nos ha pagado a la mitad de los custodios electorales ni a los operadores. Gracias, vean ustedes, así las cosas. Son 17 mil custodios electorales diseminados en todo el país, a quienes no se le ha hecho efectivo el pago de su salario, todo esto producto de los trabajos que se realizaron al paso de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre. Compañeros, con ustedes.